Bien, me voy a salir un poco de la lógica que se traía tanto temática como con la amplitud, porque yo voy a hablar del concepto de diseño y de su enseñanza en la universidad en la que trabajo, como ya se dijo, es la UAM Coajimalpa, pero también voy a hacer algo como que no trae como ahorita la lógica de los nuevos medios y de todo lo que está pasando en las enseñanzas virtuales, esto que ahorita fue como muy presente en los trabajos previos. La ponencia reporta una investigación que estoy realizando, llevo una primera fase y que tiene como propósito contestar o dar respuesta a la cuestión sobre qué condicionantes tendría que existir para que un alumno aprenda lo que suele llamarse en la universidad diseño integral. Es una licenciatura en diseño que le llamamos sin apellidos y que junto con otras dos o tres del país son las únicas que se ofrecen así. Digamos que la investigación tendría entonces que tratar de proponer cómo pudieran diseñarse estrategias para que una persona aprenda a ser diseñador en la lógica de la Universidad Autónoma Metropolitana y de Acuajimalpa. Entonces hay una serie de condiciones pedagógicas que tienen que considerarse al plantear las estrategias. Destaca en esta ponencia pues el propio perfil de egreso que se ha planteado como ideal. También habrá condicionantes didácticas que serán abordadas a lo largo de la investigación, condicionantes de organización curricular y también de gestión académica. Pero para efectos de este reporte el principal y sumo es el perfil de egreso y qué condiciona ese perfil que nos puede llevar a establecer un diagnóstico sobre la distancia que hay entre lo deseable y lo que se vive actualmente en la carrera de diseño ahí en la Banco de Acuajimalpa. Me voy a concentrar en dos cosas. Por un lado el trabajo que hacen los profesores investigadores del propio Departamento de Tera y Procesos de Diseño, que es de dónde proviene, digamos, la carrera de diseño de ese departamento y en trabajar también sobre cómo conciben ese diseño integral los estudiantes, los egresados y los empleadores. Entonces me voy a concentrar en esas dos partes. Primero menciono con respecto al perfil que este se puede, digamos, podemos dividir en tres grandes competencias, conocimientos, habilidades que tiene que dominar un estudiante cuando idealmente egresa de nuestro plan de estudios. Por un lado está la capacidad para identificar y construir problemas que se asocia al pensamiento estratégico, a procesos de investigación y de liberación, pero que tienen ese fin, identificar y construir problemas. En segundo término está esta competencia del diseñador para traducir las soluciones propuestas en distintos discursos de diseño. Y que esto, como tercer aspecto deseable del perfil, es que lo logra el diseñador colaborando en equipos interdisciplinarios y considerando estos aspectos ambientales, sociales, culturales, económicos de las soluciones. Digamos que entonces, identificar y construir el problema, este es un proceso cognitivo, como lo es traducir esas soluciones propuestas en distintos discursos y por otro lado, en que esto se realiza colaborando en equipos interdisciplinarios. Entonces vamos a ver el tema de los actores. Actores, por un lado están los profesores y los investigadores, y quisiera, digamos, en la investigación ir estableciendo la distancia que hay entre el perfil, arriba o antes mencionado, y lo que los investigadores en la UAM dicen al respecto del concepto de diseño. Y por otro lado estarían los estudiantes, los egresados y los empleadores, e igual la distancia que guarda su opinión y su ejercicio profesional con lo que desea el perfil. ¿Qué metodología he utilizado? Bueno, para los profesores investigadores, la UAM tiene como una estructura que facilita la promoción de la investigación y la divulgación de esta. O sea, son profesores los que forman parte de ese departamento y de esa carrera que escriben y por lo tanto publican, y eso público puede analizarse. Y, digamos, yo trataré de establecer en la investigación cuáles son los posibles acuerdos y refutaciones que sobre el diseño tienen los propios investigadores. Y del lado de los estudiantes, pues hicimos un trabajo de análisis cualitativo de entrevistas, utilizando la teoría de las metáforas cognitivas y los frameworks de Leicoff y Johnson. Paso a hablar de lo que hemos encontrado en los profesores como coincidencia o acuerdo. Los profesores que analicé ahorita fueron analizados a partir de dos textos. Por un lado, un texto donde cinco profesores del departamento escribieron sobre el design thinking. Entonces yo tenía el libro y en ese libro de reciente publicación, del 18, 2018, cinco profesores del departamento escribieron sobre el mismo tema. Y eso me permitía ver la diferencia de opinión y los acuerdos ante la misma cuestión. Y por otro lado, tres de esos profesores también participaron en un congreso sobre la educación del diseño en el siglo XXI, llevado a cabo el año pasado. En esos textos uno puede encontrar las siguientes coincidencias. El pensamiento de diseño se vincula con propósitos de corte persuasivo. El diseño es un acto interpretativo que persigue la innovación. Y el diseño, digamos, en los últimos 30 años, en términos de sus reflexiones teóricas del campo, ha desplazado el interés a la interfaz, desplazando al artefacto, a la experiencia, desplazando a los objetos, a la agencia, desplazando a los solucionadores, a las problemáticas complejas, desplazando a los problemas, y la síntesis a la simple combinación. El ejercicio diseñístico se ha reconfigurado y digamos que se afrontan las problemáticas complejas de manera colectiva e interdisciplinaria. Este es otro acuerdo entre los investigadores. Y como una ponencia más o como un texto más, agregar la investigación en esta primera parte, lo que está trabajando una profesora, la profesora Nora Morales, sobre el diseño para la transición, que requeriría por fuerza de un enfoque transdisciplinario. Sintéticamente, el diseño es una actividad intelectual para los profesores e investigadores analizados hasta ahorita de la UAN-Cuajimalpa. Es un proceso de semiosis que se distingue por ser pragmático, innovador y vinculado a lo sociocultural, que se lleva a cabo si el diseñador sabe integrarse en equipos interdisciplinarios, y que contribuye a afrontar los problemas porque piensa de manera flexible, estratégica y sistémica. Eso es lo que, digamos, podríamos concluir del análisis de los profesores. Con relación al perfil deseable, que es el que mencioné en primer término, hay algunos nodos de acuerdo. El pensamiento estratégico se utiliza para afrontar problemáticas complejas. Digamos, el énfasis en el proceso cognitivo, que en el perfil aparece como deliberación y traducción en discursos de diseño, y el trabajo colaborativo interdisciplinario. En ese sentido, habría coincidencias, al menos con los primeros maestros analizados. De hecho, no es casual, digamos que al menos dos de los maestros analizados participaron en los distintos talleres de los colegios o comisiones académicas para realizar el perfil. Ahora vayamos a los actores. Si uno analiza las entrevistas que se hicieron aproximadamente entre estudiantes, egresados y empleadores, el verano pasado se entrevistaron extensamente a 22, 23 personas, si mal no recuerdo, entre estudiantes, egresados y empleadores. Si uno analiza su discurso, aparecen las siguientes metáforas estructurales. El diseño es visto como un árbol que tiene varias ramas, la del gráfico, la del industrial, la digital, la de los espacios, etcétera, predominando las ramas gráfica e industrial. Por lo tanto, el diseño es el tronco, y ahí se conecta con otro concepto metafórico, que es el deber al diseño, como base o como fundamento, y esto es verbalizado por los tres bloques de entrevistados, tanto estudiantes, egresados y empleadores. Y junto a este tipo de conceptualización se encuentra el diseño como una fuerza que integra, como una fuerza que aglutina. La formación de la UAM es juzgada de manera ambigua y diversa. En esto coinciden tanto los egresados como los empleadores. No le entiende el egresado, o se da cuenta que el que lo emplea no le entiende a este concepto de diseño. No busca un diseñador integral. Los empleadores no buscan eso. Y por otro lado, tanto estudiantes como egresados reportan que saben un poco de todo, y esto les ha permitido interactuar en sus trabajos o desempeñarse adecuadamente en ciertos posgrados. Es decir, cuando expresan positivamente los egresados sus juicios sobre el perfil, es porque saben un poco de todo. Pero es saber poco de todo, está descrito como en dos extremos. Por un lado, en la exigencia del dominio de software. Un software diferenciado según las ramas del diseño. Y por el otro, se encuentran ejercicios profesionales que se acercarían al diseño estratégico. Por ejemplo, ellos reportaban los egresados que podían traducir un manual, a partir de un manual de identidad corporativa, poder traducir en piezas de diseño gráfico o en el propio diseño de exposición o vistiendo un stand, porque procedían de acuerdo al manual de identidad corporativa. O evaluando una pieza de diseño, es decir, integrando argumentos para la toma de decisiones que eran tomados de premisas como la ergonomía y como otras de carácter funcional y estético. Digamos, es como se iría entendiendo este saber un poco de todo. Ahora, según los empleadores, el trayecto laboral de un diseñador, y esto plantea retos interesantes, inicia en el lugar de la ejecución. Es decir, alguien entra al ejercicio laboral en un despacho, en una agencia, en un estudio, porque domina software. Porque comprende, de alguna manera, el circuito de la producción del diseño. Sabe ubicar proveedores, conoce propiedades de materiales. Pero en ese trayecto, fase inicial, se puede llegar después de meses, años de ejercicio, a niveles de planeación estratégica, negociación con empresarios e instancias de gobierno de diversa índole. Es decir, que en principio nadie contrataría un diseñador porque usa manejo estratégico. Según los empleadores, este es otro aspecto importante que yo he visto que va a ser trabajado en otras ponencias de nuestro seminario, nuestro congreso. Que el desarrollo profesional del egresado, ellos dicen, la condición necesaria es el dominio de hard skills, o de lo que llaman fundamentos de diseño. Pero lo que va a ayudar al desarrollo que se describió en la lámina anterior, es el dominio de soft skills. Un último aspecto a destacar en las entrevistas a ciertos estudiantes y egresados, es que pareciera que lo que distingo identifica a los diseños integrales es que logran adaptarse a cualquiera de las ramas de diseño. Sin embargo, esto es así porque no les es ajeno el software especializado que se utiliza si la rama del diseño es industrial o diseño gráfico. Es decir, puede adaptarse a las ramas del diseño porque domina software. Y en todo caso, la demanda a sus estudios es que se dé ese software especializado de distintas ramas. Vinculado a lo anterior, destaca la coincidencia entre lo dicho por ciertos empleadores y la mayoría de los estudiantes y egresados, con los agrumentos de los textos de los cinco profesores, en el sentido de que el trabajo debe ser colaborativo. Esto último pareciera reducirse al trabajo con diseñadores de diversas ramas del diseño. Es decir, la interdisciplina no se entiende por el trabajo de un diseñador, por ejemplo, con un ingeniero, con un antropólogo, sino con otros diseñadores. Estrictamente uno podría decir que eso no sería claramente interdisciplinario. Un reto, digamos, ya manera de conclusiones para este programa sería establecer una especie de didáctica de espiral ascendente y complejidad creciente en donde el estudiante debe ampliar gradualmente el contexto de los problemas donde interviene el diseño, pero sin menoscabo de la atención del proceso cognitivo que implica la traducción de ideas innovadoras a lenguajes propios de los diversos discursos del diseño. En ese reto, ¿no? El reto es de denominar ese proceso cognitivo que logre manifestarse en artefactos e interfaces que son vehículos de analogías y metáforas y que debe inferirse de una situación histórica y temporal, de la cual el diseñador debe derivar la propia construcción del problema. Otro reto es la comprensión, es que la comprensión de la problemática compleja se obtiene de forma colaborativa, colaborando con profesionistas diversos, y que para obtener la información y construir el problema, digamos, en el cual debe recuperar las particularidades de las competencias de su disciplina. Esto es muy interesante y no las de la antropología ni la ingeniería. Pues algo que se observa es, digamos, que el problema con el diseñador es que en el momento de trabajar en equipos interdisciplinarios no posee una fortaleza simbólica argumentativa que le permita integrarse con un discurso propio y por lo tanto muchas veces es colonizado por la otra disciplina. Entonces hay, digamos, como este giro antropológico de las carreras, pero no para que trabaje mejor el diseñador, sino que empiece a pensar como antropólogo. También creo que una conclusión es que se debe aprovechar la tradición didáctica del diseño donde el proyecto de cada uno de los periodos trimestrales, en nuestro caso, vertebra el plan de estudios. Esquemáticamente, destaco, proponemos que los proyectos vayan elevando su nivel de complejidad y que en el trayecto por el plan de estudios, de manera continua, vaya aumentando la complejidad del problema que afronta. El crecimiento debe darse en las siguientes rutas y respetando una suerte de espiral iterativa. Por un lado, ir de proyectos que el estudiante afronte de manera individual a otros que la propia complejidad obligue a su abordaje colectivo. Ir de proyectos donde el diseño sea autosuficiente para la solución de problemas y que llamaremos disciplinarios a otros donde forzosamente el trabajo requiera de la integración de equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios. Y por último, ir de proyectos donde el estudiante ejecute la traducción discursiva hasta llegar a otros donde él genere la estrategia de trabajo, codiseñe y guíe la producción del diseño. La didáctica de espiral iterativa demandará que el profesor en los primeros niveles de formación de los estudiantes asigne ejercicios acotados asigne ejercicios acotados para que el estudiante se enfoque en procesos de traducción de conceptos en discursos de diseño. Perdón, olvidé apagar esto, disculpe. Regreso. La didáctica de espiral iterativa demandará que el profesor en los primeros niveles de formación de los estudiantes asigne ejercicios acotados para que el estudiante se enfoque en el proceso de traducción de conceptos en discursos de diseño, pero donde siempre tenga presente que ese trabajo se lleve a cabo en contextos amplios. La espiral se amplía en la medida que el profesor va abandonando a los estudiantes y solo los acompaña en el proceso amplio que implica que sean ellos quienes identifiquen y construyan los problemas y planeen las propias estrategias de diseño para la solución de esos. Esto es, a lo largo de su trayecto por el plan de estudios, los estudiantes siempre tendrán presente la integración del pensamiento estratégico con la ejecución de la estrategia, solo que paulatinamente ganará la autonomía necesaria para el ejercicio del pensamiento estratégico. Por último, todo lo previo implica, es una conclusión parcial, es una investigación que está iniciando, abandonar el pensamiento dicotómico que separa la teoría de la práctica, el pensar del hacer y la emoción de la razón, que no solo ha permeado la didáctica del diseño, sino también la organización de sus planes y programas de estudio. Esto es, en nuestra propuesta, un diseñador no tendría que plantearse el dilema de quedarse en el tronco o andarse por las ramas, sino más bien ejercer una profesión que integre el pensamiento con la acción y cuya naturaleza es la colaboración transdisciplinaria. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.